También contamos con la presencia del Consejo Intercultural Mixteco. Tenemos la presencia del maestro Ramón Bautista Chávez, presidente del Consejo. ¡Aplausos! A continuación, tenemos la presencia del maestro Laureano Silvio Reyes y Vélez, como vocada. ¡Aplausos! También contamos con la presencia de la Autoridad Municipal, iniciando con la Presidenta Municipal, Mariana Lourdes Jiménez Lira. También está presente nuestro Director de Educación, Cultura y Deportes, Ingeniero Edgar Gutiérrez Jiménez. También contamos con la Autoridad Municipal, nuestro rector de obras, Ingeniero Juancica Ruiz Maciel. Está presente nuestro Primer Alcalde Constitucional, el señor Saturnino Sarmiento Jiménez. Y por supuesto, para poder faltar nuestra Comisión Intercultural Comunitaria, tenemos la presencia de la profesora Virgilia Quiroz Ruiz. Y también tenemos la presencia de la Ciudadana Dolores Catalina Gómez Morales. ¡Aplausos! Bienvenidos con la presencia del ciudadano galerino Gómez Morales. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Parabas la bienvenida al Consejo Intercultural por la Presidenta Municipal. ¡Aplausos! Bienvenidos maestros a este ciudadano pueblo de Chacatombo de Hidalgo, como ya lo mencionaba el secretario municipal, sean todos bienvenidos a este evento tan importante para llevar a cabo este gran programa que van a presentar hoy los chinoros como es costumbre de nuestro pueblo. Y sean bienvenidos el maestro lauriano, el presidente del consejo, maestro Ramón Bautista Chávez, licenciado Miguel Alejandro Martínez Ojeda, representante de la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca. Sean todos y todas bienvenidos a este evento. A continuación, solicitamos amablemente palabras por el representante de la Secretaría de las Culturas y Artes, licenciado Miguel Alejandro Martínez Ojeda. Hola, muy buenas tardes a nuestra comunidad de Chacatombo. Agradezco la hospitalidad, presidenta, Comisión Cultural Comunitaria, responsable de Cultura y Deporte, apreciables maestros del Consejo Intercultural de Chacatombo, muchísimas gracias, estamos con mucho entusiasmo visitando las comunidades. Agradecemos, agradecemos y a manera personal, un gran cariño que recibimos de parte de esta hermosa región que nos ha dado una infinidad de alegrías, de gustos en nuestro recorrido. Y esta gran sesión, nos sentimos muy afortunados y honrados por esta magnífica presentación que estoy seguro que nos van a regalar estos jóvenes, señoras, señores que participan en esta delegación. Mucho ánimo, mucho éxito y gracias a Chacatombo. Reciban un cordial saludo de parte de Secretaria de Culturas y Artes, Maestro Víctor Manuel Vázquez Castillejos, muchísimas gracias. A la facultación tenemos reseña de la danza de dos y dos. Es una manifestación que surge en la época de la economía, donde se expresa una sátira de 10 personas que llegan a esta región queriendo dominar a las personas nativas de estos lugares y que a su vez representan una lucha entre el bien y el mal. Manifestación que expresa, por un lado, el respeto y honor a los sagrados, y por otro, olvidando el respeto, cayendo a los excesos mundanos. Esta danza está relacionada también con la fertilidad y la agricultura, para que se dé mejor la cosecha y la fertilidad sea mejor en todas las especies. En esta danza se bailan soles, carabes y chilenas. Los soles se crucifican en soles cantados y soles callados. Ambos estilos se bailan en la danza de los chilodos. Los soles cantados son aquellos en los que se interpretan versos entre cada nota y su gritar, y los soles callados son aquellos que se definen por la forma de bailar. Los jarabes se les denomina así por la forma de bailar, usando el paso de jarabe, aclarando que un jarabe técnicamente es la producción de varios soles. En este caso, es por la forma de bailarlo, usando el paso del jarabe y las chilenas. Este género, de antemano sabemos que no es de esta región, pero llega hasta nuestras tierras, por las personas que viajaban a la costa, llevando y trayendo productos de cada región, bienvenido producidos como los jarabeos. En la propuesta de la danza queremos manifestar todo el proceso de cómo se lleva a cabo esta fertilidad. Primeramente, va con un orden con los trazos colocados, ya que originalmente no existe un trazo en específico que se debe seguir. Se inicia desde que llega la cofradía a la casa, y en la cofradía contiene panelas, y en la cofradía contiene panelas, y en la cofradía contiene panelas, desde el arcotapa de Lalo, la lanza de los chilodos. ¡Gracias! 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 Muy buenos días ni buenas noches. ¡Gracias! Muy buenas tardes por la mañana. ¡Gracias! ¡Cuerpo calificador! Ahora sí que nosotros vendimos, simplemente, muy lejos. Muy cercanas aquí, muy lejos de aquí. ¡A Vean ahí! ¡Venemos a pedirle permiso! ¿Para qué? Sepan ustedes, cómo nosotros trabajamos aquí en su perrita. ¡A nosotros nos gusta mucho trabajar! para que nos acompañe con los compadres Chivarro para enseñarles un poquito de nuestro terruño, que se llama Chantatento. Vamos a trabajar. En la mano de la mano, se contribuye y nada más de los trabajadores de la gente que hemos vivido. Chantatento. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.